Sí, mira, mi mamá tocaba en el New Orleans, que está en San Ángel, es un lugar de blues y jazz. Entonces mi mamá alternaba, ahí tocaba, pero alternaba con Freddy Marichal, un pianista afroamericano. ¿Poli? ¿Su papá? No sé yo. ¿Quién es su papá? No sé yo, pero estaba Freddy Marichal, un pianista afroamericano, lindísimo, un amor de persona, y en lo que estaba tocando, pues nos dejaban jugando, yo era muy niño, te hablo de los ochentas. Entonces mamá no tenía con quién dejarnos a cuidar, Freddy tampoco supongo. Entonces estaban tocando en lo que los niños estábamos jugando por ahí. Y yo me acuerdo que hacíamos juegos de niños, o sea, corríamos y echábamos desmadres de niños. Juegos auténticos. Sí, entonces muchos años después que Cali me empieza a salir en la televisión, mi mamá, Olivia Revuelta, es una pianista, ya la habíamos mencionado, me dice, mira mijo, tú jugabas con él de niño. Y yo, no, sí, sí, y me contó esto, dice, yo tocaba y estaba Freddy Marichal, y los chamacos estaban jugando ahí en el bar, y empecé a hacer memoria y dije, sí, es cierto, y pues me acordaba que echábamos desmadres, corríamos, nos metíamos por la parte de atrás y echábamos desmadres de niños. Y yo me acordaba, no me recordó, entonces, Calimba, fuimos amigos de la infancia. Eso. Qué chingón, güey, qué chingón. Qué chingón, güey.